¡Suscríbete al canal! El asesinato de un guardia de seguridad privada al que no le dio tiempo de accionar su arma de fuego fue acribillado a balas, sostenemos las imágenes de lo que ocurrió en este lugar. Para ampliar detalles vamos a conversar con el oficial Víctor Gómez de Bomberos Voluntarios. Oficial para T13 Noticias, ¿qué detalles nos puede comentar? En efecto, licenciado José Martínez, permítame comentarle que al teléfono de emergencia número 122 de Bomberos Voluntarios ingresaron múltiples llamados telefónicos indicando de persona a ir arma de fuego. Todo esto en la 24 calle y calzada Atanasio Zul de la zona 12 en la capital. De inmediato fueron destacados elementos de la 78 compañía de Nima Juyú, donde técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1098 evaluaron signos vitales al paciente de sexo masculino, quien carece de los mismos esto por heridas de proyectil arma de fuego, por lo que el oficial de Bomberos Navas procedió a dar aviso a las autoridades, licenciado Martínez. ¿Con la identificación de esa persona oficial? Así es, licenciado Martínez, compañeros de la persona fallecida lo han identificado como Armando Carrillo de 36 años de edad. Oficial, muchísimas gracias por informarnos en relación a este incidente armado. Ya el Ministerio Público y Policía Nacional Civil ha trabajado en la recolección de evidencias, que hay que decirlo, más de 20 indicios balísticos que han quedado acá en este lugar y también algunas perforaciones de proyectil de arma de fuego en los vehículos que están estacionados frente a esta empresa, que pues hay que decirlo, no es la primera vez que ocurre un incidente armado en cercanías de este lugar. Ya se tiene información de ataques previos contra trabajadores de este sector. Así que es parte de lo que informamos esta noche a través de la unidad móvil de T13 Noticias. Regreso a su principal. Lamentable lo ocurrido. Nosotros vamos a continuar atentos a las investigaciones.